¡Vuelve la pelota para Toni! ¡Toni, abre en banda! ¿Cuánto queda? Quedan 20 segundos Fíjate el desfase que lleva Muñiz Por mi reloj, quedan 3, 2, 1, 0 10 minutos, 10 segundos, Manolo, lo tenemos en el desfase 10 segundos en el desfase Ahí va, por mi reloj, ya se ha acabado esto Por el del árbitro, ¡no! ¡Hay chuta a Benzema! ¡Gol, gol, gol! ¡Fuera de tiempo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golesía Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golesía Benzema! ¡No hay equipo como el Madrid para jugar fuera de tiempo! ¡Sí, sí, sí! 46 y 7 segundos, marcó Messi a Benzema, marcó el Madrid, marca Messi a Benzema, Real Madrid 1, Club América de México 0. Exportando la marca Real Madrid al mundo, significa no se vaya usted a levantar hasta que el árbitro no pite. Añadió 1 y en el 46, 05 me parece, pase de Kroos, primer pase interior que da Kroos en todo el partido a Benzema. Primer remate de Benzema, de exterior, le pasa, doblándole las manos al portero, y el Madrid se pone por delante en un arranque más de la fleur, la fleur de Zidane, Pantillo Miguelito. Bueno, con el exterior marcó, como decías, Karim Benzema, se llega ahora mismo al descanso, le saluda, qué osado, Cristiano Ronaldo a la vuelta, el técnico americano es el primer gol en este torno de Karim Benzema, el noveno del francés, que se abrazó a Zinedine Zidane, y hablaba el entrenador del Real Madrid con Casemiro, mientras sus compañeros celebraban el gol. Perdona, perdona, los mexicanos le están señalando el vídeo marcador, porque debe ser que en el vídeo marcador, alguien le ha debido ver el tiempo, porque los que están jugando no se dan cuenta, y le señalaban como diciendo, fuera de tiempo. Sabueza, el capitán, y a todos los compañeros le protestaron ahí, mira la vuelta, se estaba quedando ahí a esperar a los futbolistas, vaya cabreo que tiene el argentino. A ver, la pregunta es, ¿sería anulable vídeo en mano? No, para eso no se utiliza. No, no, han robado a la América. El único que el reloj que vale es el del árbitro. Claro, exactamente. Han robado a la América. Así es, el árbitro, el reloj es el que vale, por lo tanto en ese caso no. Escúchame una cosa, es de locos. No, no, en el minuto 46. No, 46-07 por mi reloj. Escúchame, un día pasa algo, gordo, un día, alguien perderá los nervios, ¿eh? No, pero escúchame, el árbitro lo ha hecho bien, porque no puede parar la jugada que está atacando el Madrid, está en el borde de la área, no puede parar la jugada. Por supuesto, aunque esté cinco minutos, pero escúchame, tú estás ahí aguantando el partido al Madrid, 1-1-1. Me lo como, me lo como. Ya lo dijo Garitano el otro día, hasta que no me echa el Madrid, no me ha acabado el partido. Ya va el Garitano. También te digo que la Volpe, conociéndole, bueno, conociendo su manera de pensar, echa más culpa a sus jugadores que a él. Sí, sí, seguro, seguro. Porque si el árbitro te dice que dura 46-07 o 0-9, tú sigues igual de atento. Claro, claro. Y es la primera vez que han permitido a Benzema recibir solo, porque está entre dos centrales en ese momento, solo. Pues es más error, Benzema bien, pero es más error que no ha salido nadie a presionar a él. Es el que da el pase, pero que da el pase, Kroos, tiene uno delante que le hace un caño, ¿eh? O sea, los chavales del América han oído pensar, uf, ya hemos llegado al descanso. Y en eso que lo has pensado, a marcar Madrid.